Aclar es una compañía que provee de soluciones y servicios para las compañías de distribución eléctrica. Nosotros ofrecemos equipos, comunicaciones, sensores y también el software que recoge todos los datos de estos equipos de campo. Llevamos colaborando con Dignalia desde hace cuatro años, que es cuando nos asentamos aquí en Bilbao. La colaboración básicamente es estable, fluida, básicamente por la calidad de sus trabajadores, el conocimiento técnico de sus empleados que nos está ayudando a incorporar tecnologías en nuestros productos y también por la capacidad de sus laboratorios. Sus laboratorios son importantes para nosotros para la cualificación, homologación y certificación de equipos que tienen que cumplir los estándares de calidad que nuestros clientes demandan antes de ponerlos en campo. La herramienta de remote testing de Dignalia nos ha ayudado a acortar los tiempos de validación de nuestros productos. Adicionalmente, hemos necesitado menos recursos ya que se automatizaba todo el proceso y hemos minimizado el error humano, lo cual nos sirve para tener los productos de más calidad más pronto en el mercado. Tecnalia es un centro de investigación y desarrollo tecnológico que apuesta por la digitalización. Este último año hemos dado un paso más allá en el proceso y hemos desarrollado remote testing. Remote testing consiste en que estas plataformas de ensayo se las ofrecemos al cliente, de forma que él en sus instalaciones puede hacer todos los ensayos. Una vez que los termina, esos resultados de los ensayos se suben a la nube, Tecnalia accede a esos resultados de ensayo que con los mecanismos de integridad ya aseguramos que el cliente no los ha manipulado y ofreceríamos el certificado final o el informe final en base a esos resultados. De esta forma, el cliente reduce costes y reduce tiempos porque no tiene que desplazarse a las instalaciones de Tecnalia y si lo tuviera que hacer ya tiene el equipo muy preparado para la certificación. Tecnalia pone a disposición de nuestros clientes la plataforma remote testing para facilitar el proceso de certificación y los ensayos de sus productos. Gracias por ver el video.